Música Me parece fantástico, porque los niños se incentivan, les gusta, se entusiasman, yo vengo a ver a mi nieto. Yo ando participando con mis chiquititos de 5 años, y nos suprimos, venimos patota a ver a los niños, y dice que no, súper bueno, súper lindo, aparte el día acompañó harto. Maravilloso, ya que los niños tienen algún panorama distinto a las pocas actividades que realizan acá en Copiapó, así que maravilloso para los niños. Música